Hola mis pequeños pajarillos Hoy tenemos como protagonista De la calle Y sorprendentemente no es porque este mala Es porque el día 20 de agosto fue su cumple Y para no perder la tradición Vamos a hacerle una riquísima galleta Como hicimos en el cumple de Michi Y a ella ya la conoceréis del otro vídeo de los juguetes Es mi sobrina, se llama Laura María Y nos va a acompañar en este vídeo Vamos a hacer una galleta de gelatina de fruta Que son totalmente aptas para ellos Pero como siempre os digo Las galletas son chuches y se dan de forma ocasional Yo les doy siempre una por cada cumpleaños En esta receta el ingrediente especial que utilizaremos será la gelatina Vamos a hacer galletas de zanahoria Rellenas de gelatina de manzana La gelatina es una gran fuente de proteína Y por eso es muy recomendable darlo en época de cría O cuando el pollito está en época de crecimiento Mira qué Laura Tiene antioxidantes y aminoácidos Que ayudan a la regeneración y al crecimiento De los tejidos, músculos Y tiene mucha agua Que sabemos que ahora en verano es muy importante Que estén bien hidratados por dentro Un huevo Cuatro o cinco cucharadas de harina Un pelín de miel Aceite de coco Y esta es la gelatina que vamos a utilizar No tiene nada añadido Me refiero a sabores ni nada Es gelatina neutra Y ya las frutas y mordes que vayamos a utilizar Hacemos el huevo ¿Con qué hace lo hace? Ahora añadimos el aceite de coco Que es una cucharadita Sería conveniente que lo echarais derretido Pero a mí se me va a olvidar Pero vamos Que yo lo saco un momentito a la ventana Y en dos segundos está derretido Añadimos una cucharadita de miel Un poquito Me ayuda Oye, me vais a bañar huevos aquí Mi dracarriu Mi dracarriu Y antes de que Michi se coma la zanahoria Vamos a añadirla rallada Nuestro problema es que no tenemos rallador Así que no sé cómo vamos a improvisar Y por cierto Esa deduzta un cuchillo de mantequilla Porque la última vez me reñiste Y que os daba miedo El cuchillo esté tan grande Que estáis utilizando con ella Así que este no corta nada Y no sé ni cómo voy a rallar con esto Esto es potible Ah, mira Esto me voy a llevar hasta mañana Está llegando zanahoria Hasta donde la hora Dracarriu Con lo torpe que es Seguro que termina hincando la cabeza Cuidado Dos hojas después Bueno, ya está Me he hartado Si tenéis un rallado será más fácil Y podréis echar más Pero yo ya me he cansado Y añadimos mi chura Ahí nosotras en el tren de amor Y ahora echamos poco a poco La harina La quiero yo Cuidado, cuidado Bueno, Dracarri ya La podemos meter en el horno directamente Rebozadita que está Dracarri, ven Que te voy a limpiar, hija Si vemos que queda muy líquida Podremos echarle un poquito más de harina O al revés Si queda muy espesa Podremos echarle algún jugo de Algunas frutas Como la naranja O algo así Que sea líquidito Ya que nos están liando estos cuadros Dracarriu Sacamos la masa de la galleta La gallina en la mesa Y amasamos Y amasamos Vamos a coger nuestros moldes A ver Y a ver Vale Esto está todo improvisadísimo Os lo prometo Vamos a hacer una galleta con forma de corazón Mira, quiero apretarle Y tenemos una parte de la galleta Y ahora Para poder hacerle El relleno Vale Cortamos otra de corazón Para ponértela encima Yo me entiendo Uy, nos ha sobrado Podemos hacer otra A una de las partes Le hacemos un circulito Circulazo Me la he cargado Ay, no Bueno, no, mira No queda tan mal Y ahora la ponemos Una encima de la otra De modo que quede Este huequecito En medio Y aquí es donde vamos a echar El líquido de la gelatina Una galleta La tenemos así Vamos a probar Hacer otra diferente Que me acaba de ocurrir Una pedazo de idea Vamos A poner un poco de la masa Y lo rellenaremos Lo ponemos a 180 grados Unos 20 minutos Más o menos Ahora vamos a hacer El relleno de gelatina Pelamos y cortamos la fruta Una vez cortada La manzana Lo echamos en una ollita Y lo ponemos a cocer Durante unos 10 o 15 minutos Más o menos Para el relleno Necesitaremos 250 mililitros Y os estaré preguntando Que qué hace la masa Ahí si la metimos en el horno Bueno Vosotros Haced como si esa masa No estuviera ahí ¿Vale? La masa mientras Estamos haciendo esto Está en el horno Ya os lo explicaré Al final del vídeo También que hemos tenido Que guardar a toda la tropa Porque estábamos entrando Y saliendo de la habitación Y se podían escapar Pero tranquilos Que dentro de nada Os tenéis otra vez Batimos Si vemos que nos parta Un poquito Añadiremos el agua De haber puesto la manzana Hasta llegar a 250 Esto lo reservamos Para la gelatina Necesitaremos Primero hidratarla Y para eso Usaremos un calladito Con agua fría Una Dos Y tres Y la dejaremos Que hidraten Unos cinco minutos Más o menos Ahora os voy a decir Un par de detalles Que tenéis que saber De la gelatina Que sinceramente Os lo voy a leer Porque yo no me lo sé Mirad Si vamos a utilizar Gelatina con piña Kiwi y papaya Estas frutas Han de ser escaldadas Ya que contienen Una enzima Que destruye La proteína De la gelatina Y segundo La gelatina No debe nunca Ni hervirse Ni añadirla A un preparado Que esté hirviendo Porque el producto Pierde su poder Gelificante Depende de la cantidad De líquido Que vayamos a usar Así echaremos Más o menos Láminas de gelatina Con la masa Que ha asegurado He escrito En el nombre De nuestro canal O no de su canal Pues ya es parte De este canal Ahora Y he puesto De la carne Porque la protagonista Una vez que veamos Que está blandita Que está ya hidratada La escurrimos Muy bien Con la mano Y lo echamos En el líquido Que teníamos Antes de la manzana Pero tenemos Que asegurarnos Que este líquido Ese templadito Ah, que está poniendo Like Para que nos den like O dilo a la cámara Que nos den Dale like Dale like Dale like a este vídeo Y suscríbete Y ponlo Para que no te vayas En este vídeo Dale a la campanita Como va Laura Perfecto Esto huele No Ouch Ya una vez Tacadas las galletas Del horno Ahora tenemos Que echarle La gelatina Con la manzana Donde es De la que la mochera Y le ponemos La fruta que queramos Y ahora esto Lo ponemos En la nevera Porque no podíamos Mujer ante la manzana En la nevera Con la gelatina Sí Esto lo descubrirán Después las tomas Farta Lo que ha pasado Y ahora Vamos a echarle También Algunas frutitas Ya Vamos a poner Tazan hueco Porque ahora Todo esto Cuando le pongamos La gelatina Hay que meterlo Un ratito en la nevera A mí se me ha ocurrido La gran idea De hacer Una pizza Ella Va a hacer una pizza La pulita Del amor Mira que guay Como si fueran Esto Aquí hay unas negras Que ven cumpleaños De la calicona Bueno, bueno Y a otra también Pues se ha de comer Y ahora todo esto Lo metemos en la nevera Hasta que cuare Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Subtitulado por Jnkoil Espero que os hayan gustado esta galleta, un besito y hasta pronto. ¿Has cortado? No. Y va a ser que le has tomado en barra, que lo sepa. Hoy tenemos como protagonista... ¡Ah! ¡Dracari! ¡Qué cojilla que le he hecho! Bueno, es el cumple de Dracari, pero como siempre es una cagona y le da miedo a esta ahí metía. Está comiéndose arroces. Ella está comiendo que lo todos, pero a distancia. La mitad que hemos utilizado son estas, que son de Mercadona y no tienen nada, nada añadido. Pone producto natural, sin conservantes, nada, ni sal ni nada. Y la pueden comer perfectamente. La cacao de Lía. Y aquí os explico lo que pasó, que es muy patético, es muy patético y os va a ir re de mí, pero bueno, resumiendo mucho. Que pusimos la gelatina líquida en la galleta aún cruda, ¿vale? Y cuando fuimos a hacerla me di cuenta de que la galleta se hace en el horno y que la gelatina en la nevera. Y es aquí mi reacción. Y como hago meter esto en el horno, que esto hay que meterlo en la nevera. Hay que hacer primero la galleta y después te echa la gelatina. Bueno, vamos a vaciarlo. Tengo una cara rara cuando muevo en la gelatina, ¿no? Se están dando citos. La caída. La caída. Sí. Porfa. Ay, que me va a hacer cazito. Que me ha hecho cazito. Tengo hambre. Esto porque estás aquí, que no hay que quedar bien. Aquí no te sale. Sí. Se está dando hambre. Laura, ¿te ha visto la manzana que había encima? No. ¿Y eso que tiene en la cara que lo veis? ¿Qué te he cogido? Una pipa. Una pipa va a decir. Déjame jugar con mi muñeca. Y te hará la tela loca. Que nos va a dejar ir manzana. Así hoy yo. Os ventuchiste como en el otro vídeo. Ahora sé diferente. Dos ovejas están jugando a la pelota. Se les va y se una vez y otra vez. Y tú. Guau. Cómo me lo han puesto todo. Es que después de grabar el final del vídeo han seguido comiendo. Os vayan pa' chao.